Continuar con esta noticia que dice Denuncian la opacidad del gobierno sobre Indra No muestra sus prohibiciones ni auditorías Dice, a lo largo de su recorrido en España La empresa multinacional Indra Se ha visto señalada por varias polémicas Entre estas se encuentra la denuncia Que pesa contra la compañía por el apagón de la web De interior por parte de Indra en el 28M O la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Por formar parte de un cártel de servicios informáticos Que realizaba prácticas anticompetitivas en la contratación pública Dice, la sanción impuesta a Indra Confirmada por la Audiencia Nacional Fue de 13,5 millones de euros Siendo la más alta del grupo de empresas implicado Cabe destacar que la empresa Indra Privada aunque con participaciones públicas del SEPI De casi el 28% Es la encargada del escrutinio provisional En las elecciones en España En línea con esto Se vio también involucrada Con lo denunciado por el presunto pucherazo híbrido De Pedro Sánchez Por el abogado Guillermo Rocafort Ante la estela de problemas que afronta Indra Y su supuesta vinculación con el cártel informático citado anteriormente El abogado Guillermo Rocafort solicitó conocer las previsiones de contratación pública Y las auditorías realizadas sobre la compañía al Ministerio de Interior Que es quien supervisa a la consultora y tecnológica en los cómputos electorales También preguntó sobre otras infracciones realizadas por parte de Indra En una conversación de cierre digital Punto con el abogado Guillermo Rocafort Este señala que cuando una compañía maña los precios Se produce una serie de infracciones administrativas Que son señaladas por la propia administración del Estado Y luego ratificadas por la justicia Cuando ocurre esto Una de las posibles sanciones que se establece Es la prohibición de la contratación pública Y ahora la pregunta de Millón Si esta empresa ha sido sancionada Por actuar de forma mafiosa Y esto Tendría que ser tenido en cuenta por la administración pública Y no tendría que haber sido contratada Para hacer el escrutiño electoral Ni del 28M Ni del 23J Amigos ¿Por qué Sánchez y su gobierno se saltan la ley Y contratan de nuevo A una empresa que según la ley No podría ser contratada? Señor Araujo Es que Claro Cuando vemos Que en el escrutiño general No se hace de acuerdo a la ley Según marca la ley española Cuando vemos Que quien hace el escrutiño Es una empresa implicada En muchísimos procesos De fraudes electorales En el extranjero Y además es una empresa Que no podría ser contratada Según marca la ley española Pues claro Empieza a decir cua cua A moverse como un pato Y claro Que es un pato Es una empresa Participada El 28% Por la SEPI Por la Sociedad Estatal De Participación Industrial O sea por el gobierno El 8% Está en manos de Prisa De Prisa Son accionistas JP Morgan En fin Hay varios fondos de inmersión ahí Y por otro lado Es una empresa Como usted bien dicho Condenada Por estafar Por estafa Por estafa al Estado Esto es realmente Escandaloso amigos Es una empresa Participada por el Estado Que estafa al Estado Es más En la sentencia De la Audiencia Nacional Señala claramente Que tiene a muchos funcionarios Pagados dentro de la administración Para facilitar Este amaño De estos contratos Es decir Es una empresa Tramposa La pregunta es Vamos a poner en manos De una empresa Tramposa El recuento De nuestros votos Nosotros estamos Denunciando muy intensamente Este tema Hasta el punto Que ya Estamos haciendo Un poquito de mella En esta cuestión De Indra De tal forma Que en la reunión De marzo Del consejo De administración Ya se está planteando Incluso la venta De Minsay Minsay Es esa filial Condenada también En América Por hacer trampa Tanto en Venezuela Como en Colombia Como en Argentina Por tanto Es escandaloso Esta cuestión Tiene que Indra Salir inmediatamente De los procesos electorales Yo creo que sobre esta cuestión También es importante Cuando abordamos El tema de Indra Recordar Por ejemplo Aquí el 28 de agosto De 2019 El señor Juan Carlos Bermejo Aquí presente Hace un par de años Recordaba O aludía A un artículo Publicado En el diario público Que hablaba de Indra Y hablaba también De unas declaraciones De Villarejo En las que admitía Que esta empresa Habría recibido Sobornos Extorsiones De las que él mismo Incluso se habría hecho a cargo Para eliminar pruebas Y que como concepto Había publicado Que se denominaba Servicio a España Esto mismo En agosto de 2019 Se hacía eco El señor Bermejo Que seguramente No sé si lo recordará Pero me parece interesante También la implicación Del excomisario Con Indra Tenemos al otro lado De Sky A don Guillermo Rocafort Buenas noches Don Guillermo ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Querido amigo A ti Y a todos los contertulios Y por supuesto A tu audiencia Muy buenas noches ¿Cómo es posible Que una empresa Que según la ley Dice Que no puede contratar Con el Estado Porque No cumple los requisitos Al ser sancionada Por la justicia Haya sido Una y otra vez Contratada con el Estado Y además Haya participado En ese puchero Híbrido Que usted denuncia Pues así es Así es Aquí vemos Un ejemplo De una práctica Colusoria Que hay entre La administración Y esta empresa Privada De capital público Y también De fondos buitre Donde parece Que actúan De una forma Concertada Y realmente Si aplicamos En puridad El derecho administrativo Como ha estafado Una verdadera millonada Al Estado Pues debería tener Una prohibición absoluta De contratación Es el castigo Que establece Pero lejos de eso Vemos que no se le aplican Ese tipo de sanciones Y también vemos Como pasó A finales del 2022 Como esos fondos buitre Y la cepi En una práctica También concertada Echaron a todos Los consejeros Independientes Que no se conoce Una cosa similar En ninguna bolsa occidental Y por otra parte También Como ha salido Publicado En el cierre digital Resulta que yo he pedido Las auditorías Las auditorías De los procesos electorales Que es algo A lo que Teníamos que tener El derecho Para poder constatar Si ha habido incidencias Si no ha habido incidencias Etcétera Y por lo visto Alegando motivos De seguridad Y de confidencialidad Pues no dan esa información Lo cual demuestra Que en España Poca transparencia E integridad electoral Tenemos Cuando quien Conta las votos Es una empresa Que ha sido Condenada Por robar al Estado En un cártel De empresas informáticas Realmente vergonzoso ¿No? O sea Estamos en una situación Pues de cara De clara fractura electoral Y como bien ha comentado Gabriel Araujo Y el resto Con tertulios Esto no es nada más Para apuntar y saber Porque ya puedo adelantar Que mañana Creo que mañana Va a salir también Otra exclusiva En el sentido De que Es una compañía Que exige A los funcionarios Una empresa privada Exige a los funcionarios Cláusulas de confidencialidad Para garantizar El secreto De lo que ven Es decir Si ven Un puchero O mil pucheros Pues parece ser Que se impone La confidencialidad O el secreto A la debida transparencia A los españoles De conocer los entresijos De lo que cada vez Se ve Que es Pues más fraudulento ¿No? Y eso es una situación Dramática Para España Como bien ha comentado Gabriel Araujo Y de lo cual Los telespectadores Vense cada vez Más conscientes Porque cada vez Que rascamos un poquito Es que sale un nuevo pufo Es que sale un nuevo puro